¡Hey! ¿Qué tal? Te saludo a tu compañero Jesse López de Univisión Radio. Hoy tienes una cita en Calúa Disco T. Ya lo sabes todo, inicia a las 8 de la noche. Tendremos la mejor música, dos clubs para que bailes toda la noche. Además tendremos concursos, lluvia de dinero y muchos especiales. El chat de tequila y margarita solamente dos dolaritos, cerveza doméstica, un dólar hasta las 10 de la noche. Y todo el mundo entra completamente gratis. Hay mucho a donde ir hoy jueves, pero solamente un lugar donde puedes entrar completamente gratis y aprovechar de todos los especiales, se llama Calúa Discoteca. Así que todo inicia a las 8 de la noche, a las 9 empezaremos con el ¡Qué buen mix! En vivo y a todo color con tu servidor Jesse López. Así que esta noche ya lo sabes, hoy toca en Calúa Discoteca y el que no vaya es niña. Ahí te espero porque van a llegar unos murritos. Pero vamos a moverla, Nachitas. Esta noche, Calúa Discoteca y la que buena 94.1, la estación que soñé.